Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Continuamos aquí en Skyrim. Bueno, lo que hemos hecho es intentar, pues bueno, aparte de darle el golpe a los Thalmor, hemos, bueno, hemos intentado conjurar esta armadura de cristal, pero bueno, todavía no tenemos en nuestra torre del encantador una habilidad suficiente de encantamiento. Eso sí, hemos encantado algunas cositas que están bien. Y a lo mejor continúo decorando, porque esto está muy oscuro. Habría que hacer una bodega también y algunas cositas. Así que volvemos a Carrera Blanca, vamos a vender lo que he encantado en el anterior gameplay. Vamos a sacar un poquito de dinero y compraremos más hierro. Y aparte de eso, ¿qué haremos? Pues aparte de eso, vamos a ver cuánto peso llevamos. Estamos bien de peso. Estas betas, yo creo que siempre se vuelven a reproducir cuando las gastas, pero no sabría decirte. Aquí está mi administradora Raya, aquí. Claro que sí, cuidando de mi hogar. Además, todavía nos quedan dos alas que hacer. Van a ser tres torres al final, ¿vale? La torre del encantador, la torre de la biblioteca y la torre del alquimista. Aunque igual la torre del alquimista no la hago y hago un ala... No sé, vamos a ver. Otro laboratorio... Ah, no, eso. Una sala de trofeos no voy a hacer. Es que en el ala norte solo puedo poner un cuarto trastero o un laboratorio de alquimia. Pues igual pongo un laboratorio de alquimia. Lo siguiente que voy a hacer es una biblioteca, ¿eh? Eso es lo que sí que voy a hacer. Bien. Segunda torrecita. Ah... La torre de la biblioteca no tenía nada especial más que para muchos libros, ¿no? Es lo que me gusta. A ver. Casa pequeña, muy bonita. Gran salón. Anexo. Dormitorios. Invernadero. Encantador. Puerto trastero. El porche se puede incluso conectarse con las alas del este y el oeste en caso de que tengan porche también. Alquimia. Armería. Cocina. La cocina también mola. Pero no. Biblioteca. Sin más estanterías. Bueno. Pero sí, sí vamos a hacer, ¿eh? Una de estas. Bien. Volvemos a Carrera Blanca. No sé qué gameplay es este. ¿El 83 o así? Hostia, ¿eh? Ya son gameplays, chavales. Ya son gameplays. Vamos a ver qué lo puedo vender. A ver, tú. Ahí está. Vamos a vender también algunas cositas, ¿vale? A Beléthor. ¿Vas a la nube muy a menudo? Ah, pero qué mal. Echa un buen vistazo. Seguro que en todo estar. Avalorios, pagateras. Esa clase de cosas. Vamos a ver. Todo lo que tengo yo. De atuendos. Bien. Este. Se lo vendemos. Oye. Que son bastante... Vale. Lo de destrucción. Ya no tiene más dinero. A cambio, igual podemos comprarle alguna cosa. Cuatro gemas del más grande tiene, ¿eh? 224 solo. Pues está bien. No es muy caro. A comprar gemas tochas y encantar cosas guapas. Oye, no es muy caro. 224. Hostia de puta madre, ¿no? Ah, no. Que soy yo. Cuidado, Rubén. Que la lía, petarda. Ya me decía yo. Eso costará 1.200. No tiene piel de cabra, tío. Para hacerla. Cago en la leche. Pues poca cosa veo, ¿eh? Vuelve cuando quieras. Vente al comercio del mercado. Acabo de salir de ahí, chico. Volvemos a nuestra mansión. Ahí está la custre. Ya tenía hierro guardado, si no recuerdo mal. No es de noche. Está picando todo el día, pobre mujer. La tengo ahí como esclavizada. Vale. Bueno. Vamos a hacer un corral. Corralchito, ¿no? A ver, ¿cómo es? Que no lo he hecho. Hostia, es grande el corral, ¿eh? Solo me falta la gallina y esas cosas. Ah, mira, puedo curtir pieles aquí. Pues necesito. Con las pieles que tengo, necesito tiras de cuero y eso. Lo que pasa es que tengo pieles en mi casa de carrera blanca. Recordad que ahí abajo hay nigromantes, ¿eh? Hay nigromantes ahí abajo. Bueno, necesitamos bisagras, clavos, guarniciones de hierro y cerraduras. Vale. Que se dice pronto, ¿eh? Vingotes de corindón. Que no sé si están dentro. Dentro también podemos hacer cosas, ¿eh? Creo que están por aquí. Suerte que teníamos dos. Aquí teníamos un yunque, ¿verdad? Eso es. Espero. No sé. ¿Qué me pedía? Tres. Si me pide tres cerraduras, pues voy a tener que comprar. Es un honor. Voy a tener que comprar, si no, ¿eh? And that's una putada. Me cago en la puta. Vamos a ir a Calcio Boscoso. Espero que no aparezca un dragón. Vaya neblosidad que hay aquí. No. A las ocho igual. Los herreros trabajan prontito. ¿Por qué quieres? Estás buscando las mejores armas y armaduras. Bueno, voy a llevarme todo. Y el hierro también. Esta espada de cristal que le puedo vender. Que no la quiero y pesa. Y... Y, 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 y. Vale. Hay algunos cuaritos que también voy a comprar. De acuerdo. Volvemos a mi mansión. Vale. Y nada. Bueno, vamos a ponernos a hacer. Una cerradura. Más guarniciones de hierro. Vamos a subir de herrería. Eso es. No, aquí no. Esto es para proyectos nuevos. ¿Cómo? Convertir casa de... Casa en entrada principal. ¿Esto qué significa? Vamos a guardar. O sea, convertir... La casa... Para quitar... Supongo... Que las camas y eso. Y convertirla en una entrada principal. ¿Verdad? Vale. Bien. Esto ya no sería una casa. Sería una entrada principal. A ver. ¿Ha cambiado? ¿Se habrá quitado todo? Obviamente. Todo lo que he hecho... Se ha quitado. La cocina no va a estar en el medio aquí. Ni nada, claro. No iba a haber aquí... Dormitorios ni nada. O sea, una cama ni nada. ¿Sabéis? Y ahora lo ha cambiado esto. Ha puesto el banco aquí. Mejor. Vale. Claro. Todo lo que hice, pues... Wiki, wiki. Todo ha cambiado. No sé por qué hice antes las cosas. Pero bueno. Se han conservado los cuernos de cabra y todo eso. Vale. Pues no. Hay que salir fuera. Hay que salir fuera. Hay que seguir haciendo la... La torre. Ya estuve en Sovengar. Perdón. Aquí. Vale. ¿Qué me falta? Tengo que hacer... Eh... Cuatro bisagras más. Dos. Cuatro. Bonita visión de mi casa. De un lado. Bien. Puertas de la biblioteca. Bueno, puertas. Ah, sí, claro. Las puertas. Soy imbécil. Eh... Vale. Necesitaremos piedra... Y arcilla, ¿verdad? Y esas cosas. Ocho piedras. No pasa nada. Cuatro y cuatro. Aquí, como tenemos piedra para tomar y dar... Creo que, aunque no salga, cada vez que suena cochojón... Es que me llevo cuatro más. Eso es. Cimientos de la biblioteca. Y esto... Las paredes centrales. Los pilares. Ahí está. Qué bonita. Necesitaremos mucha arcilla también. Bueno, arcilla y tronco cortado que voy a tener que comprarle a raya aquí. Más. Muy bien. Bueno, eh. Estamos gastando pasta, pero bueno, bien. Vamos a sacar arcilla de aquí. Vale. Cuatro arcillas. Es que lo único que no es... ...ilimitado son los troncos. Creo. Paredes de la planta baja. Vale. Más clavos. Hacemos veinte. Tenemos aquí... ...túmulos y cosas que no hemos descubierto, eh. Fíjate si es... Vale. Pilares del primer piso. Bueno. Arcilla y piedra excavada. Vale. 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 Un poquito más de arcilla. Nos falta el tejado, con más piedras excavadas. Y luego a condicionarla, ciertamente. Vale. Joder, parecía que no se iba a acabar nunca. Yeah. Doble torre, amigo, eh. Luego nos falta la tercera, mira. Doble torre. Ah, qué un poco feo, pero... ...demasiada torre. La torre de los lacustres. Pues va a tener tres torres, o sea, que imagínate. Hola. Hola. Bueno. Estanterías de todas las clases, ¿no? Aquí van a pedir troncos cortados a saco. Con un cuernito de cabra. No tenía cuerno, pero ahora sí. Vamos a estrenarla. Los diarios podemos dejar. Los diarios de Aarondil. Pergamino antiguo. No lo puedo dejar. Bueno. It's okay. Creo que necesitaba más clavos, ¿no? Ciertamente. Una mesita de noche, que no sé si está arriba. No, joder, mesita y tanto. Enanísima. Enanísima mesita. Y necesitaría cuernos de cabra, tío. Quiero cuernos de cabra. Voy a ir donde... Voy a ir a Falkryth. A ver si tiene el tipo S. Vamos a ir a Falkryth. A ver si tiene ese tipo... El tío... Pues el Vélezor de Falkryth. Vamos. Cuernos. Son buenos porque iluminan y quedan bien. No está tan oscuro. Porque ahora mismo tengo la... La casa más oscura que la puta hostia. Me cuesta creer que dejemos bajar por la escala y la imagen de la provincia. Hay quien dice que son basura. Para mí son tesoros. Nada. No tiene este tío. Hay cristal, pero no hay... Pues salgamos. Vamos a ir donde Vélezor, por ejemplo. Oigo un dragón. Este es el dragón de Falkryth misterioso, tío. No me consta que Vélezor tuviera... No me consta que Vélezor tuviera esto, eh. Tuviera cuernos de cabra. Bueno, vamos a entrar aquí. Que es donde está Lidia. Nuestra querida Lidia. Mira, esto se volvió a poner en su sitio. Pero esto se cayó. Yo creo que es porque esto se pone en su sitio. Pero afecta muchísimo... Cuando muevemos un poco de esto, se mueve todo lo que hay aquí, en esta mesa. Aquí no hay nada que mover, sí, por eso se queda ahí. La Dinamo de Centurión de puta madre, ¿sabes? Podrías poner el queso encima del plato, por lo menos, ¿no? Ahí, Lidia. Ojo de escarcha. Digo, ojo, otoño de escarcha. Es un honor, honor, honor. Honor de polonor. Tú eliges. A ver. Tampoco tengo piel de cabra, tío. Cajo en la leche. Tengo piel de lobo. Pues nada. Entremos por la puerta de atrás de Belézor. Se supone que por aquí no debería pasar, pero bueno. Todo está. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. El de oso de ciervo. De ciervo, pero no de cabra, tío. Cago en la leche. Está complicado, ¿eh? No me alcanzo más. Ah, tío. No hay manera. No hay manera. ¿A qué otro sitio podríamos ir? El cero de alba. Ibernalia. En Ibernalia puede haber. Pero es que si me teleporto ahí también puede aparecer un dragón. Pero bueno, en Ibernalia la hemos liado petarda. Así que... Con las anomalías. Los dragones también que han aparecido aquí. Bueno, de todo. Esto no sé si es una posada. No, la posada era en el otro lado, ¿no? No, es que esto... El hogar helado suena a posada. Total. Se han calmado por fin. ¿Puede ser esto? Saldos de Birna. Normal. Las ocho de la noche. ¿Algún problema? La casa comunal. Vamos a esperar aquí en todo el frío. Siempre vengo a las putas tesoras en las que los comercios están cerrados, tío. A ver si tiene. Ahora no tiene y me cago en todo, ¿sabéis? Y a cuernos de cabra. Te los compro. ¿Algo más? Superior, ¿sabéis? Superior, ochocientos. Voy a comprar un rollo de papel. ¿Quién sabe para qué valdrá? Pero no. Vale, ya está. ¿Aquí? 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 No, aquí no. Aquí. Eso es. Cuidado que cuando también volvemos a nuestra casa pueda aparecer todo. ¡Oh, qué bonito! Qué bueno, qué bueno. La mansión de las torres. Las dos torres. ¡Ja! A ver. Los soportes de pared. Aquí se han añadido. Un poquito. Aquí podría haber también. Aquí no puedo poner. Aquí sigue todo bastante oscurito y eso, ¿eh? Ahí puedo. Necesito tres para esta de aquí arriba. Y aquí también hay camas y eso, ¿eh? Lo único que... No sé, la verdad. Mira, está durmiendo aquí nuestra administradora. Claro que sí. La única cama. Es que, como para no ponerle una cama. No podía ni dormir. Tendría que ir a Falkrys a dormir. O ponerse aquí un... No sé. Ahora vamos a poner aquí alguna cosa. Venga, va. La araña de luces ahí arriba, ¿no? Sí veo luz ahí arriba. Ah, no, esto le da un poquito de color al mundo. Vamos a poner otra araña aquí arriba. Vale, necesitamos guarniciones de hierro. Y la bodega que está abajo. En la bodega, sí. Aparecen ratas y eso también, si no la cuidas. Bueno, no sé, no me acuerdo, pero sí, sí. Dicen, se oyen ruidos abajo en la bodega. Sí, me acuerdo que se decía... Hostia, me he hecho un daño con esta mierda. Joder, chaval, casi me he roto un tobillo, por lo menos, tío. ¿Has visto? La hostia que me he pegado con esto, tío. A ver, ponte bien. Bien, bien, hombre, no pasa nada. Así lo hacemos más rápido. ¡Los liches, tío! Vale, vamos a volver a hacerlo. Y de paso, ya hacemos una guarnición de... Es que me he pegado una hostia con el pichel este, el cubo y lo que sea, que me cago en 10. Vale, ¿una bisagra? Queríamos también hacer guarniciones de hierro, un par de... Vale, unos clavos también. Y guarniciones. Y vamos a hacer aquí arañas de luces, ¿vale? Una araña de luces aquí. Muy bien. A lo mejor hago un cuarto trastero en vez de un laboratorio de alquimia, ¿eh? A lo mejor ya no lo sé. Joder, qué susto. ¿Por qué vengo aquí? Es una pregunta que me hago capciosamente. Soy muy listo, ¿eh? Ahí tirándome, venga, fiesta. Eh... Hola. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde se ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Aquí hay bastante luz. Pero esto estaba ya antes de hacerla. ¿Cuál es la que es? Aquí, vale. Que aquí hay camas y eso. Vale, hay tres en total. Y me gustaría alegrar un poquito... Está todo muy oscuro, tío. Muy así. Todo esto es muy siniestro, ¿eh? Aún. Vamos a ponerle cosas. A ver. Por ejemplo, los estantes dan... Palangara y soporte. Algunos tienen lucecitas, ¿eh? El estante grande, por ejemplo. Los estantes, ¿veis? Los estantes tienen... Tienen luces. Cuatro estantes más. Las vamos a poner. No sé dónde estarán. Aquí igual no. Seguramente arriba. Bueno, ¿ves? Aquí un poquito. Está con un libro y todo. Faith Folken 1. Fíjate que bien. Joder, este estante... Vamos, ¿eh? Hay que tener huevos para ponerlo ahí. Es muy bueno un poquito, claro que sí. Vale, vale. Muy bien. Vamos a seguir aquí abajo. Un armario. Arriba, ¿puede ser? Bueno, está bien. Aquí para guardar ropa. Viene guay, ¿eh? Poquito a poco. Qué señor. Aquí vamos, ¿eh? Los braseros sí. Le dan una cantidad de luz. Que flipas a la torre, ¿eh? Aquí estamos. ¿Por qué no vamos a ponerle a este la armadura de cristal? Guanteletes de cristal. Ah, y hacía yo que no se veía. Ah, no se ve. Pero ahora se ve. El yermo de cristal. Y las botas de cristal. Coño, cómo mola, ¿eh? Está guapo. Eh, esto ya va adquiriendo tintes diversos. Debería traer el bastón de Magnus y eso... De allí. Y poner aquí la hoja de Falkry, que hizo alguna cosa, por ejemplo. Vamos a eso, venga, vamos a hacerlo. Hay que seguir decorando. A ver, algo me falta, algo así, cuando vuelva a Carrera Blanca. ¿Alguna cosita? Chimenías con piedras excavadas. Pisagras. Tengo que venir con piedras excavadas, ¿eh? No tengo aquí. Eh, tengo aquí un montón de cosas. No me acordaba. ¡Hostias! Tienes mucho... Y cuernos de cabra y todo tengo también. Bueno. No recordaba, ¿eh? Muy bien, perfecto. Y no tengo piel de cabra, de milagro. Y arcilla tenía y todo. No, joder, tío. La chimenea le da un aire seguro de la hostia. Hombre, mira, esto ya... Mucho más acogedor que... Esto ya tiene... Va adquiriendo. Fíjate ahí. Aquí atrás que hay que hacer cosas. Está súper oscuro. Lúgubre, tío. Pero aquí ya empieza esto a darle... Su caché, ¿eh? Esto sigue un poquito oscuro. Todo esto hay que iluminarlo. Es que ahí, tío, parece que... Yo que sé, el rincón del castigo, ¿eh? Ja. Cofre, expositores... Bueno, vale. Hay que hacer un poco más de mobiliario. Vamos a ver aquí qué podemos hacer. Por ejemplo, los estantes que le dan un poquito de... No, no tienen nada. Vaya, qué pena. Muy bien. El escritorio. Con bandejas sucias y eso. Mesa redonda y mesa cuadrada. Bueno, esto ya también... Es otra cosita ya, ¿eh? Sigue un poquito oscuro. Pero bueno, igual es así ya de por sí, ¿eh? Una caja fuerte. Con lingotes de acero. Una cerradura. Bastante grande. Y barriles. Bueno. Bastante grande. Y unos barrilitos aquí. Lo sigo viendo un poquito de lugubre. Pero bueno, tiene pinta de despensa, ¿sabéis? Ahora ya no está tan vacío. Por aquí se accede a la... Bodega. Creo yo que era por aquí la entrada. Vale, necesitamos guarniciones de hierro. Lo podemos hacer aquí. Y algún que otro lingote de acero. Muy bien. Muy bien. Bueno, como se ha llenado esto de repente, ¿eh? Armario pequeño. Y lo otro que hice fue un armario. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, ¿veis? Aquí un poquito ya. Ahora ya no parece tan... Mira, hay una pequeña heza con cuernitos de cabra ahí que le da algo de luz. La chimenea alegra un montón esto, ¿eh? Joder, tanto, tío. Bueno, de momento la caja fuerte ya la cogeremos. Bueno, la vamos a hacer, venga. O no sé. Espera, espera, espera. Hazme una guarnición porque me extraña que la pueda hacer. Si no tenía acero. Eso es. Acero. Estaba viendo la placa de armas. Vale. Bueno, ahí hay bastantes cosas hechas. Aquí. Vamos a necesitar clavos. Más clavos. Y más clavos, bueno. Con clavos vamos a hacer cositas. Vamos a hacer 30 clavos. Ya os digo. Este es el DLC de hierro, chavales. Estante grande. Barriles. Mesa cuadrada. Rinconera. Rinconera. Silla. Mesa cuadrada. Maniquí para armaduras. Hostia, chaval. Y armario pequeño. A ver cómo ha cambiado todo, ¿eh? Coño, aquí. Pues esto, todo esto. Aquí están las pequeñas mesitas. Esto, también. Mola, tío. Y aquí arriba tienen que haberse añadido, pues, todo esto. Mira aquí. Maniquís y la hostia. Y aquí al entrar... ¡Tantán! Mola mucho, tío. Me tengo que traer esos... Joder, duerme con los ojos abiertos. Qué chungui. Pero bueno, así me guarda mejor las cosas. Aquí tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a hacer estantes. Mesas auxiliares. Y necesitaremos troncos cortados y todo. Mesitas auxiliares. Y aquí se ha añadido alguna cosita. Solo faltan las camas mías de mi amante, también. Y bueno, aquí puedes hacer más cosas, la verdad. Pero bueno, esto va tomando forma. ¿Aquí qué pondremos? Pues alguna armadura. Por ejemplo, de Eva no molaría mucho. Creo que no puede llevar una armadura, ¿verdad? No puede llevar... Solo puedo poner una armadura. No puedo ponerle... No puedo darle armas. Pero molaría mucho que tuviera armas. Para eso están los estantes, ciertamente, ¿no? Aquí habrá que llenarlo de más cosas, porque está bastante oscurito. Pero bueno, al llegar aquí... Chan, chan. Está guapo, tío. Vale, quiero traer el bastón de Magnus. Y algún que otro bastón tocho que tengo ahí en mi mansión. Coño, está tardando hoy, ¿eh? Hoy estás tardando, amigo. Pero pasa cuando salgo afuera. Desde la casa al... A este exterior. No me ha pasado... En cualquier lado. Lo cual me alegra. Me acojoné el otro día cuando me tardó en cargar. Como ahora. Pero creo que es por el tema de la casa, ¿eh? Además que un suscriptor me dijo que el tema de la casa... Que sí que podía dar alguna cosa de carga. Pero la casa... Las mansiones. No en cualquier sitio, como me pasaba. Que entraba a mi casa en carrera blanca y... Que entraba a... Yo qué sé. A cualquier lado y tardaba en cargar. Aunque igual lo dejo aquí. Ya que estoy. Es muy bonito el estante. Es precioso. O si no, pues nada. Pues si no carga... Bueno. Bien. No es la normalidad que tenía antes. Vámonos... A carrera blanca. Pillamos dos bastones. Y el... El arco... Fantasmagórico ese que tengo. Que lo quiero poner ahí. Ya veréis. Se tiene que molar un montón. Coño. Y hemos gastado pasta. No te creas, ¿eh? Hemos gastado pasta en nuestra casa. Pero bueno. Así seguimos teniendo 5.000 de oro. Quiero. Este, este. Este, ¡buah! Aunque la espada también... Me voy a llevar esta espada. Y voy a dejar el arco. Es que son guapas, ¿eh? Estas, ¡buah! Vale. Es un honor. Pues el honor es mío. Aquí tenía el bastón de Magnus, creo yo. Así no lo tengo puesto en otro lado. O al mandoble de vano, que es también súper bonito, tío. Al loro con él, ¿eh? ¿Y dónde está el bastón de Magnus? ¿Qué dice con el bastón de Magnus, tío? A mí no recuerdo. Ojo, pelines, ¡jopetas! ¿Qué hice con el bastón? ¿Lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Se lo di a alguien? No. Igual lo dejé aquí. A ver, espérate. Me cago en la puta. ¿Dónde está? ¿Qué hago yo con esta mierda? Te juro que no sé dónde he dejado el bastón de Magnus. Me llevo un bastón. No sé qué hice con él. ¿Dónde lo pude guardar? No recordar yo. Ah, creo que está... Creo que sé dónde está, es cabrón. Creo que lo dejé en Vistaracustre. Volvemos y lo dejamos, ¿vale? Vamos a volver. Yo creo que está ahí. Tiene que estar ahí porque en otro sitio no está. Seguro que está aquí, ¿eh? Vale, volvemos. Fijo que está aquí, ¿eh? No sé, lo ha estado de Haldir, ¿no? ¡No es! Sé que había dejado, pero no era el de Magnus. El de Magnus estará dentro. Porque si no, pues me cago. Si no, no sé dónde lo he dejado. Yo creo que aquí no está, ¿eh? No sé dónde está, pero tiene que estar en algún lado. Eso, vamos. No sé dónde lo he dejado. Si os acordáis, me lo decís. Vale, vamos a dejar aquí las cosas. Tampoco me voy a morir, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a equiparnos con... Mira, ¿eh? Esto tiene que ser... Mira qué bonito, chaval. Pero más bonito es este. Buah, esto está de puta madre. Vale, dame el bastón de Haldir. Dos bastones de Haldir tengo al final, ¿eh? Eh, 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 eh. ¡Oye! ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué me...? ¿Eh? Oye. ¿Qué ha desaparecido el bastón? Ah, no, está ahí. Ostias. Joder, sí que eres atravesado, tío. ¡Eh! ¿Qué cojones está pasando? Yo tengo dos. No me jodas. Tengo dos. O sea... Mira. Ahora no son dos. Ahora tengo uno. Se ha desbugueado. Se ha desbugueado, tío, el bastón. Qué pena. ¿Tenía doble? Qué movida más rara, tío. Bueno, a ver. Aquí va tengo el bastón. Actívalo. Joder, ¿me hago daño el poner los bastones o qué? Ah, son iguales. Bueno. Tengo que cambiar uno, ¿eh? Ya. Bueno. Oye. Pues así. Tope guay, ¿eh? Hay que poner otro tipo de bastón el que tengo ahí en carrera blanca seguramente. El otro que es de otro rollo, ¿sabes? Pero oye. Tela, ¿eh? Está guay, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ha quedado chachipiruli. Esto me lo llevo. Y nada, chicos. Pues de momento hasta aquí, ¿vale? Cuidados mucho, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima.